Música Pues señores, gracias por estar con nosotros en un programa más del debate de humán con nuestro amigo ingeniero Juan Arana. Juan, gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias Arana, buenas noches, un saludo para todos que siempre nos escuchan y estamos aquí para hacer lo posible para que humán tenga mejores gobiernos. Juan, hoy vamos a hablar de dos temas que es importante para el municipio, porque la gente se ha quejado. Dos temas principales, basura, seguridad, seguridad y basura. ¿Qué pasa con humán con esa situación? Bueno, ya vimos que el ayuntamiento de humán tenía el programa Fortasecas el año pasado, le recibió 10 millones de la federación para ejercer y 2 millones de años por obligación dentro del programa Proporcionar con sus recursos. Hoy día tenemos la mala noticia de que en 2018, humán no tiene en disposición ese programa que tanto nos ayuda para mejorar lo que es la seguridad pública en cualquier municipio que lo tenga. Humán es la cuarta ciudad o quinta ciudad del estado y perder 10 millones de pesos para seguridad, pues sí nos impacta. ¿Qué ha pasado? Es algo muy interesante que debe responder no solo el presidente municipal actual, sino su cabildo, porque tiene una comisión de regidores y tiene un cabildo que debe saber la razón. ¿Por qué humán se quedó sin ese programa? ¿Por qué humán va a tener un año de menos? ¿Por qué tenemos pocos policías teniendo un recurso en 2017 tan bueno para esa labor y que los ciudadanos pudieran tener mejor y más tranquilidad en la vida? Que hay mucha queja acerca de los policías de que no se les pagó el completo su aguinaldo, ¿no? Y eso también, ellos no tienen voz. Y eso es importante que ahí los medios lo pudieran entrevistar, pero el problema es que arriesgan su trabajo. Los presidentes actualmente no ven una queja como un favor o como una llamada de atención para que sean mejores. Lo ven como una especie de enemigo político, aquel que se queja o aquel que critica o aquel que quiera mejorar el tipo de gobierno. No hay alcaldes que lo solucione todo en tres años, pero sí podemos marcar unas pautas, sí podríamos decir, bueno, traigan a todos nuestros agremiados, nuestras policías, cuánto se les dio, comparan y cualquier alcalde que se preste ahí lo haría simplemente porque la policía municipal es un respaldo, es una institución muy fiel al presidente municipal cuando el presidente municipal también cumple su lugar. Así es, y no solo dará su lugar como policía, sino que está cumpliendo el parámetro de gobierno. Y por tradición, muchos, muchísimos años, ellos ganaron menos que muchos trabajadores de diferentes áreas. A mí me tocó ver y comparar que un policía al que le exige reglamento, puntualidad, horario, que tenga su uniforme, que se cuide, que trate al ciudadano, que soporte insultos muchas veces, gane muchísimos menos que una gran... Pero cuando Freddy ha tenido para ellos algo, algo de cómo se llama, acercamiento, no ha habido nada de eso. Bueno, te repito, mucho depende de la mística, de la persona que esté en el gobierno y su forma y su pensamiento acerca del trabajo que desempeña. Es una responsabilidad muy grande ser alcalde, sí, sí es mucha. Que no puedes pensar tú que un presidente municipal vaya a resolver todos los problemas porque van a hacer de su imaginación o de su inteligencia la solución. Pero un presidente municipal que convoca a sus ciudadanos, que convoca a las instituciones para discutir soluciones acerca del municipio, ese sí tiene una prerogativa de trabajo diferente. O sea, tú me estás diciendo que ese sería el alcalde que hicieran tener realmente los humanenses. Bueno, estuvimos comentando acerca del problema de la basura, acerca de una concesión, y yo te decía, bueno, ¿cuándo fue la concesión? ¿Por qué no se anunció los medios? ¿Cuándo fue la sesión de Cabildo? Si nuestros regidores no leen su ley, pues es muy difícil que puedan opinar en la sesión de Cabildo. Pero no siquiera se les presenta esa opción a ellos, que simplemente porque eres el alcalde, están todas de hincha uno y el otro barrio, y de pronto dices, quiero que vaya esto violentando toda la ley. Oye, ¿qué pasa? O sea, dices, oye, ¿dónde están? Ok, estoy de acuerdo que los regidores pantalla, que son los del PAN, que hemos visto, que hay un cínico municipal que no sirve para nada, que es Bruno Scholl, y lo digo claro, que no fue capaz de poner un alto a las taranzas de Freddy. Y sobre todo, peor, que no tengas tú a unos regidores de oposición. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde están los castigos? ¿Qué son responsables de poner esos? ¿Te regresas ya? Bueno, ahí viene una mística de los partidos políticos, ¿no? Por eso, todos tienen que hacer una lucha por mejorar en ese contexto, en ese contexto, perdón. Pero sí, es importante, importantísimo lo que acabas de decir, ¿no? Si no hay conocimiento y no hay capacidad, ni siquiera se molestan en la ley, ¿quién defiende a los ciudadanos de Uman y al municipio en su formación? Nadie. Si tú, como regidor, ya has enterado de que hay una concesión ilegal... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuando menos lee el reglamento para que sepas qué preguntar. Ahora, si no le queda de otra al alcalde, porque no hay vehículo en el otro, pues sal de manera pública, haz una convocatoria, realiza un concurso, realiza unas propuestas y llama a la ciudadanía para que los diferentes actores puedan desarrollar una empresa. Los ciudadanos tienen ese derecho, pero nadie te va a creer si haces lo contrario y das una concesión sin ninguna ley que te respalde, que tú estás obrando bien. De verdad, Juan, es increíble. Yo por eso decía, tenemos una actual administración municipal fracasada. Una actual administración municipal que simplemente pasó por lo oscuro, nunca se enteró o nunca quisieron enterarse cómo es una verdadera administración municipal. Esta administración municipal lo culpa y debe de la culpa lo tienen tanto los priistas como los panistas como los ciudadanos que votaron por Freire. Esa es la realidad. Bueno, todos tenemos un poquito de responsabilidad. No hacen nada más de culpa, pero el principal responsable que es el que implementa y el que firma las políticas públicas es el alcalde municipal. Sigue su síndico y sigue el secretario municipal. Si ellos no implementan y no agarran esa responsabilidad, pues, ¿para qué? ¿Para qué buscaron esos espacios? ¿Quién es el secretario municipal del municipio de Oita? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, es Ana Catalina. Ana Catalina. Esa existe. ¿De dónde salió también Ana Catalina? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Bailar dónde baila? ¿Cuál fue su logro más grande para haber sido también secretaria? No lo entiendo. Bueno, te repito, la ley de los municipios de buen gobierno tiene unas funciones para el secretario municipal. Si las cumplió o no las cumplió, por ahí viene que la ciudadanía pueda ver los resultados de las políticas públicas. Para ti, Juan, hemos sido claros tú y yo y he platicado, esa administración municipal con cuanto del 1 al 10, ¿qué calificación le pones? Vamos a poner del 1 al 100, porque es un poco más. ¿1 al 100? Sí, del 1 al 100. ¿Cuánto le pondrías? O sea, realmente, transparencia. Bueno, ni siquiera nosotros nos contestaron. Bueno. O sea, ahí te lo digo todo. Cero. Ahí hay otros oficios, otras reglamentaciones, otras preguntas que sí fueron contestadas. Ahora, la calidad de la respuesta deja mucho que desear. Y solo aquellos que se interesan en los medios políticos pueden y hacen esas solicitudes. Y por ende, todavía el gobierno municipal en Uman no tiene una oficina para desarrollar esas respuestas. Toda pregunta que un ciudadano haga al ayuntamiento debe ser un gusto, debe ser una responsabilidad, debe ser un honor que el mismo secretario municipal diga, aquí tienes tu respuesta o el funcionario Por eso, tú, de veras, ¿cuánto le das de calificación a esta administración municipal? De 1 al 100. Bueno, no se puede calificar una administración municipal. Bueno, ¿la repruebas o la repruebas? Permite, no se puede calificar todo al mismo tiempo. Son diferentes áreas. Bueno, salud. Te diré, en desarrollo urbano, le pongo cero. Porque el director de obra pública no crea ni una institución interna ni políticas públicas para que exista. Salud. Obra pública tampoco lo tiene. Salud. Salud. Desconozco del tema en general de cómo lo han manejado. Sé que puso un consultorio y presume de haberlo implementado, pero eso es algo falso. Lo implementó el doctor Raúl Ruiz Ortiz en su periodo. Así es. Que hay que volver a llenar la farmacia, que hay que proporcionar un médico. Lo es decir, todos los ayuntamientos... Que ofreció ambulancias en todas las, ¿cómo se llama? En todas las comisarías y no cumplió. Bueno, ese es un tema interesante, lo hemos platicado. Bueno, creo que el ayuntamiento de Humán se ha quedado dormido en estos últimos tiempos porque el presidente no implementa políticas públicas que nos permitan a nosotros ciudadanos tener una ambulancia a grado de los que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hay los recursos, hay los medios, hay toda la capacidad del mundo. La voluntad de hacerlo, pues es el funcionario que está allá y que cobra, ¿no? Juan, estamos hablando de cultura. Bueno, ¿realmente funcionó la cultura en Humán? ¿Hubo un desarrollo cultural? Promover la cultura es muy amplio. ¿Hubo un desarrollo cultural en Humán? Se puede decir que hicimos lo mismo que se ha hecho. Nada. Mantener en las tradiciones, en la casa de la cultura, lo que se puede hacer y los eventos tradicionales, ¿no? Y eso es bueno, pero no crece, no desarrolla esa situación. ¿Cuánto? Yo le pondría un 6. ¿Ok? 60, por así decirlo. ¿Deporte? Sí. Bueno, el deporte siempre lo hacen los ciudadanos. El ayuntamiento tiene una función, ¿sí? ¿Y qué hizo? ¿Realmente, realmente hubo desarrollo deportivo en Humán? ¿Que el municipio haya tenido un desarrollo en el cual veamos nuevos, este, cómo se llaman los jóvenes, nuevos grupos, algo que te motivara? Ya ves que los que llevan premios, como en el caso de la Donay y otros jóvenes que levantan pesas o en el boxeo, los diferentes equipos son externos al ayuntamiento. El ayuntamiento tiene la función de apoyar, pero no crea, te voy a decir tan sencillo. En Humán hay liga municipal de béisbol, pero no hay una liga infantil de béisbol, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros, si yo hablo de béisbol porque me gusta, le voy a los leones y quiero que se coronen, y otro habla de fútbol y le va a los venados y otro habla de diferentes temas, diferentes deportes, van a querer ese desarrollo. Pero si tú vas a la dirección de deportes en Humán, ¿qué encuentras? Nada. ¿Qué programas hay? Que sean permanentes, ¿no? En el caso del carnaval, que pertenece a la cultura, ya debe haber una comisión permanente del comité de carnaval, ¿no? En el galgo potable también debe haber una comisión, pero de ciudadanos realmente libres, no de gente que esté trabajando con nosotros y venga a cumplir una función y a llenar y firmar un papel, ¿no? Y la más importante, que yo creo que ha pasado en Humán, Juan, seguridad. Bueno, tú empezaste el tema diciendo seguridad. ¿Qué pasa con seguridad? Aumento de violencia, aumento de robo, aumento del painerismo, gracias Bocas, ¿sí? ¿Qué pasa en Humán? Bueno, mira, te repito, ahorita el Fortasec manda y pide un mínimo, creo que de 120 elementos. Humán se quedó en 64 mucho tiempo. De hecho, hoy, este año, no tenemos Fortasec. ¡Wow! No existe. Oye, los 11 millones que le dieron a Freddy, ¿qué pasó? Bueno, 10 millones le dieron el año pasado con la Federación para ejercer y debía de poner 2 millones más, ¿sí? Ya sea para uso de camionetas, para programas, para programas juveniles, para pláticas, para todo lo que quiera. Si no se manifiesta públicamente, y no lo hemos visto, y me disculpo, pero lo he buscado en los medios, pero no lo encuentro. Un ayuntamiento que tiene 10 millones para ejercer, que tiene que comprobar a nivel federal, y no tiene más que 64 policías para los dos turnos, me preocupa bastante. A ver, a ver, a ver, a ver, sobre todo has dicho, ¿cuántas comisarías, cuántos fraccionamientos y cuántos habitantes en el banco, 60 elementos? Bueno, ahí viene el regidor de policía, ahí vienen los regidores, que son 3, y el principal responsable es el alcalde, y hay 2 más. ¿Quiénes son los otros 2? Nosotros desconocemos, porque no se presentan en los medios, porque no participan públicamente en los programas, porque no los vemos. Y ahí viene el conocimiento, que cada regidor tiene que leer qué va a hacer, cuáles son sus responsabilidades. Humán no es una ciudad tan grande como Mérida, lo hemos dicho. No puede ser que el regidor se vaya a... Pero tiene los programas de Mérida, que también son aprobadas. Ahora, influye la planilla. Si el regidor no se pone a trabajar junto con su director y simplemente dice, yo soy autoridad y no hago nada, no es Mérida que tenga una institución crecida. Los regidores, en sus condiciones, tienen que trabajar con sus directores para que esto se dé. Humán está desarrollándose el ayuntamiento. Lamentablemente, lo hemos comentado, tenemos 25 años de atraso. Si los tenemos, comparados con Mérida, lo tenemos, no hay vuelta. Es una realidad. Y esto es algo que los candidatos ahorita, de los diferentes partidos, sería bueno preguntarles. ¿Qué plan tienes para seguridad? ¿Qué plan tienes para seguridad? Recuperar el subsemum, vas a tener que entrar, vas a tener que llegar a sitios, vas a tener que hacer cola. Pero lo interesante es esto. ¿Por qué se pierde el recurso del subsemum para este año? El Fortasec, perdón. Me he quedado con esa palabra. ¿Y qué pasó con ese dinero anteriormente? Eso no es algo que presumen todos los municipios en su desarrollo. ¿Hemos tenido quejas de la policía municipal? Sí, sí hay quejas de la policía municipal. Los conocemos nosotros a los que han trabajado los últimos 20 años. Al menos el 50% de los elementos son conocidos. Conocidos de trabajo. Entonces, ellos se quejaban de que no les dieron aguinaldo completo. Entonces, ¿cómo llega esa situación a hacer? Cuando la ley es clara. El presidente actual no puede decir, a este le doy, a este no le doy. Ya viene a nivel federal por su tradición de años de trabajo. De hecho, supuestamente se va a llevar el doble recibo, ¿no? Dice, o Frey, doble recibo. O sea, pero además, si se perdió el Fortasec por algo, ¿por qué no cumpliste? Porque no cumples. Esos son los principales problemas. Ahora, el Ayuntamiento de Humana actual tiene que responder. ¿Por qué pierde el derecho humano de tener un recurso para su mejora de seguridad pública? Cuando principalmente lo que hemos pedido y lo que pedía en su momento una persona a la cual habían robado en su casa, que hubiera una seguridad de primera. Y hoy no tenemos ni los elementos. Eso, si lo ocultas a un ciudadano o si lo ocultas a tu municipio, pues dice mucho de ti. Yo prefiero que digas, la verdad, tengo 64 porque no tengo dinero o porque no hay recursos o lo que sea. Pero si tienes un programa llamado Fortasec, que tienes 10 millones para un año y tienes la obligación de dar 2 millones, significa que tienes el recurso y que debes tener la capacidad de tener los elementos y proporcionar una seguridad más eficiente a Humana. Esa es una realidad. No hay excusa para no hacerlo. Pues señores, gracias por estar con nosotros en un programa más del debate de Humana. Esta vez con nuestro buen amigo el ingeniero Guadagana hablando de seguridad y basura. Hasta la próxima. Un saludo para todos. Muchas gracias por aquellos que nos escuchan y nos saludan por este medio. Y cualquier tema que quieran que tratemos, pues nada más avisa ahí al correo y lo podemos platicar entre todos. Muchas gracias. 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 Gracias.